Y nuestra Y nuestra voz Arreglar Estando lo que hay por decir Y nuestras manos Se han reunido No hay edad Para conseguir Y el tiempo nos te da razón Ven Y el mundo entero Vas a ver Va a oír Ven Ven Lo que es preciso Es vencer Para cantar Vas de tener Ven Lo que vendrá Que la vida escoge Quien sonreirá Y el viento nos llamará Ven 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 Que el mundo entero Vas a ver Va a oír Ven Lo que es preciso Es amar Para ven tipo Para vencer Para vencer La 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 Y el viento lo llamará Y el viento cantará Y el viento llamará Y el viento cantará